Los caniches miniatura son sensibles, inteligentes, vivaces y muy conocidos por su fantástica habilidad para nadar. Es una de las razas más populares en Francia y Alemania. Su adaptabilidad y excepcional capacidad de aprendizaje los hacen sobresalir en todas las competencias de obediencia. ¿Consideras comprar un caniche miniatura? En este vídeo aprenderás todo sobre la raza en base a 8 apartados, con los que podrás averiguar si este perro es mejor para ti. Número 1. Origen. Se considera que los caniches miniatura se originaron en Alemania y eran conocidos con el nombre de cazadores de patos. Se cree que los caniches estándar se originaron hace 400 años y los caniches miniatura se hicieron populares en Estados Unidos en el siglo XX. Fueron populares entre los nobles de Francia y de toda Europa. Inicialmente, el pueblo gitano los llevaba consigo al viajar ya que a la gente le encantaban, hasta que la clase alta comenzó a tenerlos como perros de compañía. Número 2. Personalidad. La personalidad del caniche miniatura es casi una celebrity a la que le encanta ser el centro de atención. Saben cuándo llamar la atención y por eso se meten en problemas sólo para desafiar a sus dueños. A pesar de su pequeño tamaño, se comportan como una princesa caminando por la pasarela. Los caniches miniatura son conocidos por su obstinada confianza, inteligencia y lealtad. Aunque son muy avegables con los extraños, pueden percibir a los cintrusos y tienen tendencia a ladrar. Como les gusta ser amados, usar palabras duras puede hacer que se vuelvan taciturnos y, por otro lado, elogiarlos los pondrá en un modo muy alegre y juguetón. Número 3. Apariencia. Los caniches miniatura tienen una textura rizada y naturalmente áspera que es muy densa en todo su cuerpo. Algunos de ellos tienen pelaje con rizos que cuelgan en cordones ajustados y uniformes de diferentes longitudes. Estos cordones son más largos en las orejas, la cabeza y el cuerpo y más cordos en los pompones y muñecas. La piel de los caniches miniatura tiene un pelaje uniforme con colores azules, plateados, grises, marrones y café con leche. Y a veces las plumas tienen tonos algo más oscuros presentes en las orejas. El pelaje negro, blanco y albaricoque también es muy común. Los caniches de color marrón y café con leche tienen una nariz y ojos de color hígado, mientras que los otros tienen rasgos de color negro. Los ojos son redondos, grandes y oscuros y las orejas cuelgan cerca de la cabeza. Tienen cráneo moderadamente redondeado, pómulos y músculos planos. Los caniches miniatura pueden crecer hasta 38 centímetros y pesar hasta 8 kilogramos. Número 4. Entrenamiento. Entrenar a un caniche miniatura es muy sencillo, ya que son una raza muy inteligente y obediente. Esta es la razón por la que se les considera los perros de exhibición más comunes que existen. Los caniches miniatura entienden lo que sus dueños quieren de ellos y pueden aprender cualquier truco nuevo con facilidad. Para que aprendan rápido, debes hacer que la rutina de entrenamiento sea divertida y emocionante, y elogiarlos por su naturaleza obediente hará que te lo metas en el bolsillo. Debido a su naturaleza elegante e inteligente, es muy importante llevarlos a clase de obediencia lo antes posible, ya que también pueden adquirir los malos hábitos muy fácilmente si no se entrenan adecuadamente. Si quieres más información sobre el entrenamiento mental canino y otros métodos de entrenamiento, consulta la descripción. Número 5. Empleo del tiempo. Para tener un caniche miniatura es necesario dedicarle tiempo de calidad, la mayor parte del tiempo debes invertirlo en su preparación. El pelo de los caniches miniatura crece muy rápido y debido a su pelaje con cordones, es necesario cepillarlos con regularidad para evitar que se enreden. Para mantenerlos en la forma adecuada es posible que también necesites sesiones de recorte ocasionales. Aprender a recortar y cepillar podría ahorrarte un dinero extra. Son una raza muy enérgica y activa, por lo que también necesitan ejercicio regular. Disfrutarán todo tipo de actividades físicas, pero recuperar cosas es una de sus favoritas, por lo que puedes tirar juguetes para que los traigan. También son muy buenos nadadores, por lo que también puedes llevarlos a clases de natación semanales si no diarias. Los caniches miniaturas se sienten muy cómodos con los niños y si se crían al mismo tiempo pueden formar muy buenos vínculos ya que son muy enérgicos, juguetones y cariñosos con su entorno. Pero si se han crido solos a veces pueden volverse agresivos con los niños ya que es posible que no entiendan lo que son. De lo contrario, son perros muy amigables y familiares. Los caniches en miniatura son muy cómodos en el interior si tienes un apartamento espacioso. Todo lo que necesitan es un poco de espacio para correr y descargar toda su energía. Si tienes un buen césped, este podría ser un buen lugar para que pasen el rato y jueguen. A pesar de ser amigables con los extraños, son buenos perros guardianes debido a su tendencia a ladrar. Número 7. Salud. Generalmente, los caniches miniaturas son conocidos por vivir una vida feliz, larga y saludable. Pero al igual que otras razas, también son propensos a varias enfermedades basadas en la nutrición y la genética. También son propensos a la obesidad si se lanza de comer mucho como recompensa durante sus sesiones de entrenamiento. Para evitarlo, controla su consumo de calorías y su peso. Los caniches miniaturas son propensos a varias enfermedades que incluyen la enfermedad de Caching, la enfermedad de Addison, epilepsia y displasia de cadera. Para evitarlo, se les debe proporcionar una nutrición adecuada, consultando a un veterinario para obtener la dieta adecuada necesaria para su correcto crecimiento. El ejercicio regular es imprescindible para garantizar una mejor salud. La esperanza de vida del caniche miniatura suele oscilar entre los 14 y los 16 años. Número 8. Coste. El precio medio del cachorro de caniche miniatura ronda los 1.000 dólares. Si estás buscando un aspecto específico o un cachorro con la más alta calidad o incluso un cachorro de exhibición, puedes estimar entre 1.200 y 1.700 dólares. También se pueden adoptar por unos 300 dólares. Además de ese coste, también requieren mantenimiento y cuidados que fácilmente pueden costar entre 100 o 200 dólares mensuales. Entonces, ¿qué opinas del miniatura? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tu experiencia con nuestra comunidad. Y si has encontrado útil este vídeo, suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo con nosotros. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!